Miren loco, me quitáis las ganas, como la pena Desesperado por un poco de fama que ni llena Demasiada mierda, pensaba que era buena Me pegaba tantos clavos que ya ni me quema Estoy acostumbrado a no salirme con la mía Y sé lo que debía porque me lo debía Y no confundo hermano, no hablo de gramos ni tía Si lo haría, diría, sabía, no me quería Fin del cuento loco, lo sé yo y lo saben otros El mundo es chico hermano, por eso hablo poco En otras palabras son, yo hay fuck up Y si no lo entiendes ya te toca, el tiempo se agota Antes flipaban todos con putas Y ahora están flipando todos con una mancha idiota Ayer me hablaban de ese underground son nota Y hoy se pelea por ver quién es la más puta Fake shit Yeah Lo sabe loco Yeah Mierda 1-7-4 Va pa' los doces del barrio Va pa' la gente que sale pa'lante un rato Maldiendo humo de segundas manos Que le joda Esta mierda no es triste, loco Mierda suave, se está loco Yeah Tantien llenar Te ha quedado loco Yeah Mena, mena, mami, mena, mami Trita proszę a ver Que tu pierdas las can oportunidades Y ahora Mставi Tantien Soy Tantien Veluc blue Tantien Tantien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!